Esta semana en Nadie como tú, seremos testigos de las siguientes escenas. Jimena corre a contarle a Abel que ella está embarazada, que el bebé que está esperando es de Salvador, a pesar de no ser suyo Abel se ofrece en apoyarla y hacerse cargo de ambos si es que ella se lo permite. Después de años de andar buscando a su hijo Jacinta por fin lo encuentra, pero no de la manera que hubiera querido. Él sufrió un terrible accidente que lo llevó a estar internado en el hospital, Jacinta al igual se entera que ella es abuela. Raimundo puede llegar a perder a otro hijo más, le avisan que le dispararon a Eduardo, de inmediato él cree que José María está detrás de esta desgracia, pero se equivoca porque el culpable detrás de todo es Hugo, por sus celos enfermizos. Hospitalizan a Eduardo de inmediato, la doctora le explica a su familia que fue tan fuerte el disparo de la bala que causará que Eduardo no vuelva a caminar. En conclusión tendremos a dos personajes hospitalizados esta semana luchando por sus vidas, a una protagonista embarazada de un hombre que está casado con otra y a un padre culpando a una persona inocente cuando el verdadero culpable está planeando su siguiente ataque. ¿Tú qué opinas? ¿También crees que el culpable del accidente de Eduardo se ahogó?